Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero, prometiste una sirena De esas que dicen te quiero, se ven la cartera llena Te escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, me escuto la torrida Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoce a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negro filtrástico De esas que dicen te quiero, se ven la cartera llena Soldadito marinero, prometiste una sirena De esas que dicen te quiero, se ven la cartera llena Te escogiste a la más guapa y a la menos buena Si no se ven la cartera llena Después de un invierno me lo pago en la primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno me lo pago en la primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno me lo pago en la primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Gracias.